Es lo que España tiene que ser en el futuro, tiene obligatoriamente que venir a la Comunidad Valenciana. Todo está empezando a derrumbarse, no se salvarán ni las mejores horas de arte. En las ruinas del imperio ya no hay paz ni en el cementerio. La Generalitat no se fía de Calatrava y tampoco de que la reparación del techo del Palado de las Arts vaya a mantenerse en pie, al menos 10 años. Por eso denuncia al arquitecto y a las constructoras. Y no acaba ahí la cosa, la cubierta del Ágora también se está cayendo. Así se encuentra hoy el Ágora, cayéndose a pedazos. Nada que ver con el día de su inauguración hace 5 años, entonces la estrella era el tren Cadiz Azul que lo cubría. Hoy los desperfectos en la obra de Santiago Calatrava son cada vez más evidentes. Desconchones, grietas y un mosaico de 5.000 metros cuadrados que amenaza con desprenderse. La constructora va a realizar en septiembre trabajos de mejora del revestimiento del Ágora. Y además Caxa va a encargar un estudio técnico externo. El edificio ha tenido goteras, ha sufrido la rotura de una puerta de cristal y ahora tendrá que pasar una inspección técnica. Un espacio multiusos, pero que solo acoge el Open de tenis y la Semana de la Moda. Y mientras tanto la Generalitat ha decidido seguir adelante con el proceso de demanda contra el arquitecto por otro tren Cadiz, el del Palau de les Arts. Hace ya mucho tiempo que no debería haberle permitido al arquitecto Calatrava los caprichos que ahora estamos pagando. 1.300 millones de euros por echar mano de un arquitecto estrella que ha hecho pifias alrededor de todo el mundo. Hace ocho meses el edificio era blanco, pero retiraron todo el mosaico tras la caída de la mayoría de la fachada, dejándolo así, de un bonito color hormigón. La Generalitat ha intentado llegar a un acuerdo con Calatrava, pero este no ha conseguido asegurar que la reparación de la fachada aguante 10 años. Una circunstancia que para nosotros es fundamental, puesto que queremos que la solución definitiva sea una solución estable. Si arquitecto y gobierno llegan a un acuerdo sobre la reparación del Palau, la Generalitat ya ha anunciado que sacará concurso público la reforma. Bueno, Alberto, por sus obras le conoceréis y en Valencia le conoce mucho precisamente por eso, por sus obras. Estas obras además de hecho fueron obras estrella, pero ahora para muchos están más bien estrelladas. Y es que el Palau no ha sido el único trabajo de un arquitecto que a principios de ese siglo estaba entre la élite mundial y que ahora se enfrenta a varios procesos judiciales. Azulejos que se caen, puentes que resbalan o mecanismos móviles que no se mueven. A finales del siglo XX, Santiago Calatrava era reconocido como uno de los mejores arquitectos del mundo. Embajador de la marca España, a pesar de tener su residencia fiscal en Suiza, sus edificios marcaban un nuevo y revolucionario estilo. Inauguramos una excepcional obra de ingeniería. Hoy, si alguien viene a nuestro país y quiere saber qué es lo que España tiene que ser en el futuro, tiene obligatoriamente que venir a la comunidad valenciana. Todo está empezando a derrumbarse. Pero una década y media después, las cosas han cambiado. Su despacho recibe demandas y demandas judiciales porque muchas de sus obras tienen algún que otro problema. En las ruinas del imperio. En Murcia, la pasarela Jorge Manrique resultó ser resbaladiza. Y el consistorio tuvo que gastarse 60.000 euros en instalarle un felpudo para evitar las caídas. Algo parecido le pasó al puente Zubizuri en Bilbao. Calatrava construyó una pasarela de cristal en una de las ciudades más lluviosas de España. Y claro, los resbalones no tardaron en llegar. Para solucionarlo, cortaron por Lozano y encargaron la reforma a otro arquitecto. En Oviedo, más de lo mismo. Calatrava tuvo que pagar 3 millones de euros porque un juez consideró que se produjeron fallos en la ejecución de la obra. Pero no todos los desastres ocurrieron en nuestro país si no vean el puente de la Constitución en Venecia. Hubo que reformarlo porque, entre otras cosas, Calatrava no construyó un acceso a personas con movilidad reducida. El ayuntamiento demandó al arquitecto por los fallos y también porque el precio de la obra se disparó de 4 millones de euros hasta 10. Porque la controversia con el arquitecto no viene solo por los problemas técnicos, sino también por el elevado coste de sus obras y el a veces demasiado parecido estilo de sus creaciones. Vean estos dos puentes, uno en Valencia y el otro en Jerusalén. Todo es claro con el sello Calatrava, un arquitecto que, he visto su currículum, tendrá experiencia en aguantar los golpes. Y 478 millones de euros después, Josep Moreno, diputado del PSPV de las Cortes Valencianas. Buenas tardes. Tenemos encima de la mesa una demanda. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Siete meses de negociaciones para que finalmente la Generalitat haya dicho hasta aquí? Demando. Pues lo que ha cambiado se llaman elecciones autonómicas, en el mes de mayo. No ha cambiado nada más. Es el mismo Calatrava, es el mismo Partido Popular, son los mismos miembros, prácticamente todos, de los mismos gobiernos que estuvieron tratando a Calatrava como si fuese, no sé, el emperador de Persia, al que se le daba absolutamente todo, al que no se le ponía absolutamente ninguna pega, son exactamente los mismos y las mismas personas. Mire, son las mismas personas, por solo poner un ejemplo, que le pagaron a Santiago Calatrava, esto se ha dicho poco, pero es así, que le pagaron a Santiago Calatrava 15 millones de euros por la maqueta de tres rascacielos que jamás se han construido. Y Calatrava los cobró. No hay demandas, no ha habido petición de responsabilidades, pero ahora sí. Ahora que se acercan las elecciones, ahora toca ponerle pleitos a Calatrava. Se va a incrementar todavía más el gasto, teniendo en cuenta que esto se va a llevar a los tribunales. También, ojo, no sé si es una amenaza o no, me gustaría que usted lo calibrara, lo valorara, el hecho de que igual sale a concurso toda la reparación de la cubierta y tendría que ser el señor Calatrava quien apechugara con esos gastos. ¿Es una amenaza? Bueno, eso será si los habitualmente incompetentes gestores de la Generalitat Valenciana no acaban perdiendo el juicio contra el señor Calatrava o no acaban haciendo alguna de sus famosas pifias administrativas tan extrañas como, por ejemplo, ha pasado con los grandes premios de Fórmula 1, donde al final se ha tenido que acabar pagando derechos por grandes premios que no se retransmitieron o se ha tenido que acabar siempre allanándose a las peticiones de quienes han venido a saquear la comunidad valenciana. Esperemos que si demandan, demandan bien y no tengamos que los valencianos acabar pagando el sobrecoste de algo que llama poderosamente la atención. ¿Dónde estaban la Generalitat Valenciana comprobando que esas obras cumplían los requisitos técnicos, que se estaba haciendo todo de manera correcta? No lo sabemos. ¿Y avisos? Avisos no faltaron. Vosotros habéis enumerado una gran cantidad de pifias de este arquitecto en otros lugares del planeta, pero aquí había ya serios indicios. Tengo que recordar que el Palacio de la Ópera Reina Sofía se inundaba cada vez que caían cuatro gotas. Tengo que recordar que se desalojaron varios eventos también en varios edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias cada vez que llovía. En fin, esto no es ninguna novedad. La novedad es que ahora anuncien que van a demandar. Y creo que esa novedad está muy clara, que está relacionada con las elecciones y con la campaña de lavado de imagen del señor Fabra. Hablando de imagen, ¿cree usted que esto afecta a la imagen de la comunidad, a la imagen de Valencia? Y sobre todo si influye en que vayan más o menos turistas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Tiene datos sobre esto? Los datos sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias son catastróficos. La Generalitat Valenciana, aparte de invertir una barbaridad de millones en sobrecostes en la ciudad, no ha sido capaz jamás de acreditar que eso haya redundado en visitas reales, en un aumento del turismo real en la comunidad valenciana. Dicen cifras, macrocifras, que nunca son contrastadas por nadie, nunca aportan documentación sobre el registro real de visitantes. Y prestigio no puede darnos, eso es evidente. Da señalado otra vez a la comunidad valenciana como un lugar al que han venido todos los vividores a robarnos, a estafarnos, a llevarse nuestro dinero sin que hubiera un gobierno que lo impidiera. El señor Fabra está muy poco preocupado por la imagen de la comunidad valenciana. A él solo le preocupa su propia imagen. De hecho, hoy hemos conocido ya para la enésima vergüenza que el señor Fabra piensa gastar desde ahora mismo hasta las elecciones 18.000 euros diarios en una campaña de imagen de su gestión porque al parecer la tiene hundida. Es la única imagen que le importa y la única imagen en la que invierte dinero. 18.000 euros al día. Señor Moreno, no me resisto, le tengo que preguntar por la noticia que también conocíamos sobre esa petición del juez para que le vaya pasando todos los papeles para indagar cuál ha sido el papel, si es nuclear o no, de Juan Cotino en la organización de la visita del Papa. ¿Cuál es su valoración? ¿Se va a tener acceso? ¿Existirán esos papeles? Es otro hecho que redunda en el desprestigio que esta comunidad no se merece. Hoy también ha sido noticia, estos días está siendo noticia tristemente el señor Cotino. Existen ya testimonios de algunos técnicos y algunos de los participantes en esta operación que han testificado ante el juez, arrepentidos por lo que hicieron en aquellos momentos, por haber colaborado en toda aquella estafa y que señalan directamente al señor Cotino. Se le señalan como presente en las reuniones en las que se tomaban todas esas decisiones. Se habla incluso que hay unas actas de esas reuniones que deben ser aportadas ahora al juez para que las conozca en el que quedaba claro lo que todos tenemos claro. Yo como diputado finalmente pude acceder al expediente de contratación de las pantallas, por ejemplo, de televisión y de todo lo que tenía que ver con la radiotelevisión valenciana, también sujeta a investigación por Gürtel y la visita del Papa. Le aseguro que aquello era un auténtico escándalo. Eran apenas tres folios en los que quedaba claro que todo era la orden de alguien, la orden de algún político, de algún dirigente de la Generalitat Valenciana, que no era un técnico, porque allí no había ningún informe técnico, allí no había nada que avalase todo aquello. Eso solo lo pudo ordenar alguien... Para atender.